Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Quisiera platicarte en este día, un poco de la vida que vivía Cuando en el pecado perecía, sin Cristo, sin esperanza ni alegría Vivía infeliz y sin consuelo, esperando la muerte todo el tiempo Pero Cristo Jesús llegó a mi puerta, renovando así todas mis fuerzas Las cosas más bonitas de mi vida, llegaron cuando Cristo apareció Se fue todo temor, todo lo malo, la luz llegó a mi vida y a mi hogar Las cosas más bonitas de mi vida, las vivo al lado de mi Salvador Ahora sé que nunca estaré sola, y un día cara a cara le veré Música Por eso en esta hora yo te invito Que aceptes a Jesús, querido amigo Música Ya no lo pienses más, ven al maestro, y tu vida cambiará, te lo prometo Música Llegaron cuando Cristo apareció, se fue todo temor, todo lo malo, la luz llegó a mi vida Y a mi hogar, y a mi hogar, y a mi hogar Y a mi hogar, las cosas más bonitas de mi vida, las vivo al lado de mi Salvador Ahora sé que nunca estaré sola, y un día cara a cara le veré Música Y en el sax alto Música El maestro Música Gerson Salvador Música Y un saludo especial al pastor Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Trinidad Vázquez Música Las cosas más bonitas de mi vida, llegaron cuando Cristo apareció Se fue todo temor, todo lo malo, la luz llegó a mi vida y a mi hogar Las cosas más bonitas de mi vida, las vivo al lado de mi Salvador Ahora sé que nunca estaré sola, y un día cara a cara le veré Y un día cara a cara le veré Y un día cara a cara le veré No creo était perfecto, en cambio canta a cara le veré Y un día cara le veré Monten ante las piernas que lo digo c принципе Y un día cara a cara le veré Gracias por ver el video